Señor Dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde paz me la esperanza Necesiten mis ganas de vivir Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas el de Dios Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Aunque tú cumvas en el sugerimiento Gracias.